todo el chico todo bien vamos bien wem vamos bien estoy asustando de mi wem aguanta se cayó no ah se puede mantener el trabajo yo voy a ver muy escuro el juego pero cuando usted lo vea lo van a ver claro bien vamos a ver no hay que no hay ni una hueá pero hay energía dónde están mis nuevos compañeros ahí hay uno dónde está el otro a ver qué bien eran dos ya pues buen sube un pastel no te jujees wem ya tenemos 2 compañeros los que están para acá pero por aquí vengo no me puedo ir por ahí acá está puta que no se ve nada wem no la mató no oh bueno wem ¡Aquí! ¡Aquí, amigos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mierda! 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 ¿Por qué se pelean? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué f***ing...! ¡Pero! ¡Bueno! ¡No se pelean! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Inteligencia artificial, po! ¡Cómo la adoro! ¡Bien, puta! ¡Era la más fuerte! ¡Ya vamos! ¡Mata al weón! ¡Mierda en Jedi! ¡Con qué chuches! ¡Bien! ¡Cosas de la... de la vi extraña del juego! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Dónde era? ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Puta, weón! ¡Deja la fuerza! ¡No te impondrás! ¡No te impondrás! ¡Aguanta! ¡Gira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjalo! ¡Ya buena estrategia! ¡Eh! ¡Pues buena! ¡No te impondrás! ¡Pero ataca! ¡Bueno! ¡Pues no te... ¡Qué puta! ¡Pues no te impondrás de atacar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, maricón! ¡Es muy maricón! ¡Huele, mira, weón! ¡Mira, weón! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Ven, enemé! ¡Oh, me quito esa weón! ¿Mate uno a la mina? No veí. Bueno, mucho yo no me era tampoco. Se boquea esa cosa. Ya. Creo que la mina no se boquea. Está peleando por ahí. Ahí está. Hola, mi infierno. Ahora pelea sola. Ah, no, hay otra. Ya. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Buena. Bien, 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 bien. 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 Salte ahí, cobarde. Se ayuda. Salte ahí, cobarde. Salte ahí, cobarde. va bien, va bien vamos 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 bien bien va bien va bien falta de control no 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 se como pase esa wey se creo que los jedi serán poderosos No, bueno, pase Ah, un buen normal ¿Dónde se metió? Chucha Oh, conches, una madre Que lo reanudamos Bien, todo el tipo Ah, despauso, volvimos Fuck Ah, están grabando, eso es mucho Está aquí, lo reanudo Como buenos guerreros, vamos a enfrentarlo a los tres, no sé, como chucha, bro No, no me voy a matar al piro Toma, uno menos, no sé, como chucha No, esto es mentira, weón Los tres De un puto Golpe, weón Weón, esta weón la tengo grabada, conchito Lo mata a los tres, weón Que chucha, weón Oh, la weón, la cago Oh, la cago Oh, la cago Eh, puta La cago Weón Cuea No, no había Cuea, weón Oh, la cago No, no me voy a caer acá, no No, no Te voy a caer Uhhh Oh, la weón, espectacular La cago Un intruso Ah, conchito una No puedes detenerme Ahorita he tirado a buen Bueno ahora con el último poder de sentir puedo ver hasta la energía que tiene, así que Vamos a calcular mejor cuánta vida tiene esta guarda Oh bueno, mata a los tres guardas espirituados, bueno, te abre la cagada así Ya, eh... ¿Dónde? No se me haría Ah, ya está Uh, eso todo es esto Oh, maricón Ah, pero lo bueno es que estos buenos se pueden dañar Eso... Pauso por cualquier cosa Ok, retornamos Mierda Otra vez tres, bueno, pero no importa, bueno, ahora tengo más energía ¿Quién es que está más de ahí? Ese ahí Ese de... Ese...